Una empresa de tecnología presentará concierto en el metaverso y la importancia de los prompts en la inteligencia artificial lo tenemos hoy en Cliqueando con los periodistas Juan Carlos Yepes y Valentina Muñoz. Y hoy aquí en Cliqueando nos hemos venido a conocer a Sparlight, que es una compañía antioqueña que tiene su propio metaverso y adicionalmente están programando para el segundo semestre un gran concierto con estos equipos pero también se puede ver desde celulares, algo así como esto. Actualmente están enfocados en las construcciones en el metaverso y en la creación de una experiencia musical en el entorno digital. Para el mes de agosto pensamos tener un concierto en el metaverso de Medellín Pan City donde tendremos artistas locales y estaremos lanzando junto con una empresa australiana que saldrá de nosotros todo un desfile de modas donde vamos a poder interactuar con prendas 3D y no solamente eso, traemos un videojuego donde en ese momento lo vamos a lanzar, vamos a hacer el lanzamiento de este videojuego y todo este mundo va a traer una economía cripto, todo va a ser para entornos criptos donde cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda interactuar con ellos. Esta empresa ha hecho el metaverso de la Feria de las Flores y hasta una sesión del Consejo de Medellín. Cuando la gente utiliza inteligencia artificial, especialmente chat GPT, casi siempre caen en el error de no saber utilizar correctamente los códigos para obtener los resultados que se esperan. ¿Qué hacer en estos casos? Aprender sobre el uso de estos códigos o indicaciones permite mejorar la comunicación entre los humanos y la inteligencia artificial. Es lo que hace que la máquina entienda con claridad lo que la persona quiere. Los PROM son maneras, comando especializado sobre instrucciones. Entonces hay instrucciones para el que deseamos todo un negocio, un emprendimiento, un escenario prospectivo. A la hora de diseñar estos, a la hora de hablar con la máquina, si estos son precisos, pues nos van a dar mejores resultados en la búsqueda que estamos realizando. Estos códigos deben ser claros y específicos, no deben tener ambigüedades o dobles sentidos, deben proporcionar contexto y ser personalizados.